¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ese camuflaje os lo dan si reserváis el Call of Duty Advance Warfare Os dan ese camuflaje, lo ponéis en la página de Call of Duty y os dan ese camuflaje No hay más misterio He estado jugando con Gynix, que es Armentia Desde aquí mandarle un saludo super grande al señor Armentia Gynix Iñi O como queráis llamarle, tiene miles de nombres Y decirle también miles de gracias porque cada día me saluda en su canal Pues hoy lo hago yo a lo grande en el mío Ya sabes Iñi, estamos aquí para pasarnos de puta madre Y vosotros estáis para pasaros por su canal Porque hace unas series que flipáis Últimamente está con un juego de policías Del SWAT Que tira bolas de pimienta a la gente Y grita como si fuera... como si no hubiera un mañana Policía, policía, tal cual, tal cual Os recomiendo agradecidamente que paséis por su canal Y bueno, también saludar a mi colega Wolf Que también estaba jugando conmigo y con Iñi en la partida Bueno, vamos a lo que vamos Os traigo esta partida Estoy todo profesional con el boli aquí, eh Como os he dicho es una nuclear con el 94 Creo que también cojo la PW, la MSMC Bueno, un montón de armas como siempre Porque me quedo sin balas Al llevar siempre dureza y línea durec H con de balas sin llevar carroñero Pero bueno, vamos a lo que vamos Hay un montón de saludos, no sé si los veréis bien Yo lo voy a hacer lo más rápido que pueda Lo siento si me dejo a alguien Lo siento si pronuncio mal a alguien Hay muchísimos Pero bueno, voy a darle mandanga Porque si no esto no acabamos ni mañana O sea que... Prepararos, ponednos los cinturones que ahí van El primero para Suar también Que jugo cada día con él Quequiño, Damián, Negros6666XXX JaviDeVitBox, Ikerasier, JuananRC, Roberto Silva, Eliezer Ritlos Romanos, De Kino, OhMyGod Josu Prada, Neos Hernández, Jaime Valoria Benadou Youssef, Jefferson Guaman David Zarco40, Piedrasniper23 y El Clan NGS5 Duogamer Youtube, TheTrollscot, LC Parkour Samael González, HacielGamer, FranMS7 Juanjo Gade, Bayma Kidri, Rodolfo Pacheco Alex El Tutupa, DartsClan Seguimos con la segunda columna Vaicade, Luis De Link Pasquil, Calvi Casper, Juan Cr7 David Crash 23 Fran Cane, Chema Maki827 Joe Ruiz, creo que es Pero que la letra es tan pequeña que ya os digo hay tantos Mancadas y troleadas Lucas Gómez, Facu Grama I'm Invictus, Derka MyFly, Alex Kai Marcus Sánchez, Todo Noticias 2 Un saludo, Todo Noticias 2 Que eres un crack Leila Yazmín Raygest Bye Barito Tiara Hermosilla Carmen Carla Sanz Dax A las señoritas Marijos Al señor Gini Que ya lo he dicho Y Hay muchísimos más Pero aquí me detengo Porque hoy es el cumpleaños de Rocío Así que Felicidades y un beso Rocío, que te lo pases muy bien Nati DMZ Self Destruct Rocío Ruiz Vanessa De Guzmán Carlos Abru Ahmed Sedano Chai Mae Furious Torres Jailbox Mae Melo Maelo Mel Bloom Mac Giordano E-Gamers HD Bria Lévalo Coraline O Coraline O Coraline O Coralane Kevin Miguel Soy Especial Buen nombre Sobre todo si lo eres Igna Casas Virafaro 54 Garra Garra Piñada Miguel Cami Paredes Jessica Mundo Subs Raxo Malguay Farruko Eso parece Miriam Juan Valdez Patricia Paredes Juan Andrés Natalia Estrada Agustina García Lucho Oscar Muñoz Miri Paula Guevara Melania Cristian Guijarro Y ya está Bueno ya está Ha habido como 100 Necesitaré agua El próximo día Hoy no tengo Ya sabéis Si queréis vuestro saludo Comentario por aquí Comentario por allá Por Manzán Salúdame Por favor Solo me lo podéis poner Por Youtube Porque si me lo ponéis Por Twitter Es un follón Si me lo ponéis por Ark También es un follón Seguramente me habré dejado Un montón de gente Pero comentadlo solo En este vídeo Porque los demás También es un follón ¿Vale? Como he dicho Si quieres tu saludo Lo comentas en este vídeo Único y exclusivamente Espero que te haya gustado El nuclear Espero que os guste Esta forma de comentar Los nuevos vídeos Yo creo que es un poco Más amena Así veis mi cara Nuclear Pam Ahí Lo habéis visto Finiquitado Y bueno Os dejo con el trocito De música Que estaba al principio Pero ahora ya es el final Suscribete para la mandanga Y nos vemos en el próximo Que quizás sea de Blackos 2 O quizás sea de otra cosa Adiós ¡Suscríbete al canal!